Del 15 al 18 de agosto el Complejo Deportivo Hermanos Manzaneque recibió la visita de tenistas criptanenses, asistentes a SUDUS, con el fin de disputar la cuarta edición del trofeo Tierra de Gigantes. Fue un torneo gratuito y abierto a todo el mundo, distribuido en categorías sub-12, sub-14, sub-18 y absoluta. Y por mi parte agradeceros a todos, tanto a los jugadores de la liga como a los jugadores del torneo, vuestro buen comportamiento comparado con otros deportes. El tenis sigue siendo un deporte de caballeros y un deporte en el que la amistad y el buen rollito se imponen de todo. Este año se ha aumentado el número de personas, se ha aumentado el número de partidos, se están jugando más partidos que hay desde un par de años y creo que es bueno. Y cualquier cosa que se os ocurra para poder mejorar las cosas, pues a vuestra disposición. Cedo la palabra a José Andrés Ucendo y bueno, pues ahora en breve damos los trofeos. Que siga el tenis en campo de criptana es importante, es uno de los deportes más antiguos que tenemos aquí en la localidad. Ahí arriba tenéis las antiguas pistas de tierra donde es posible que algunos de los que están aquí hayan jugado. Y simplemente pues seguir animándolos a todos a que sigáis practicando tenis. Empezamos otra vez en septiembre con la escuela y nada, todos aquellos que estén interesados, que conozcáis amigos, vecinos, tíos, sobrinos, que se pongan en contacto con Paco para que se puedan ir desarrollando los grupos que durante todo el invierno están aquí jugando en estas pistas.